Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, te loca De lo que enroce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gustan, me gustan todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo en años al pensar que pudiera tocar Me gusta tu alma, me gusta tu alma, todo me gusta Me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieras Antes que soy el mayor de mis plazones Me gustan todo, todo me gusta de ti Me gustan tu estilo, medio despistado Te quedo fuera, no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieras Soñarte si soy el mayor de mis plazones Me gustan tu alma, todo me gusta de ti Me gustan tu alma, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieras Me gustan tu alma, todo me gusta de ti Me gustan tu alma, todo me gusta de ti Me gustan tu alma, todo me gusta de ti